No te vayas nunca Vida de mi vida Que si me faltaras Yo no se que haría No te vayas nunca Que si no es contigo Esta vida mía no tiene sentido No te vayas nunca Todo te lo entrego Mis miedos, mis ansias Este amor de fuego Y te entrego todos Mis sueños más locos Para que me quieras Poquitito a poco No te vayas nunca Quédate a mi lado Yo seré tan tuyo Como lo has soñado Besaré tus manos Beberé tu aliento Y te haré que sientas Todo lo que siento No te vayas nunca La vida es tan bella Si somos capaces De encontrar la estrella Donde brillen juntos Nuestros sueños locos Para así entregarnos Poquitito a poco No te vayas nunca Que si me faltaras No habría ningún llanto Que me consolara Porque sin tus ojos Alumbrando el día Mi alma de tristeza Sola moriría No te vayas nunca No te vayas nunca Que te necesito Quédate a mi lado 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 Yo te doy mi vida Y estos sueños locos Que te sueñan mía Poquitito a poco Poquitito a poco Gracias.